Aquí continuamos y vamos a ponernos de frente y a recibir esos milagros que produce solamente el teatro con dos primedísimas figuras y primeros actores que son Mauricio Dalluv y Gustavo Lupi que vendrán a Rosario en muy muy poco tiempo con El Amateur. Muy bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Antes que nada, gracias por haber venido a la ciudad de Rosario para dialogar con todos nosotros, con toda la gente. Lo hacemos con mucho gusto. Nos gusta mucho Rosario, nos gusta mucho lo que pasa con el público. Vengo de tener un enorme romance con mi otra obra, El Equilibrista, así que con muchas ganas y... Y mucha expectativa. Y mucha expectativa de compartir también El Amateur, que es otro de mis espectáculos más queridos. Ahí vamos. Y aquí en El Amateur, que es una obra bastante icónica tuya, Mauricio, icónica de ustedes, dos amigos se están encontrando con un objetivo en común y luego comienzan a suceder grandes cosas. ¿Por qué la gente debería ir a ver esta obra? Empiezo con esta pregunta obligada. Bueno, empezamos. Mirá, porque es un espectáculo que te divierte, pero que al mismo tiempo te emociona. Es un espectáculo fuertemente esperanzador. Es un espectáculo donde uno de los personajes quiere cumplir un sueño y para lograrlo sigue a su corazón. En esa noche negra, te diría, pero al mismo tiempo encantada, se encuentra con un amigo ocasional, Lopecito, el personaje que hace Gustavo. Y entre los dos se encuentran la manera de alcanzar la meta. Es un espectáculo que yo quise volver a reponer porque habla de algo esencial, algo que nos está faltando en la realidad. Que es la posibilidad de confiar, de creer. Y de creer no en lo que viene de afuera, sino de creer en lo que tenemos adentro. En la posibilidad que tenemos cuando la voluntad está clara, el deseo está claro, lo identificamos y vamos detrás de él. Así mismo. Sí, esa posibilidad también de poder subirse al sueño del otro y convertirlo en propio. Y poder desprenderse de cualquier prejuicio y de cualquier atadura que no te permite avanzar. Y de esa manera encontrar una realización. Ahora, a lo largo de tanto tiempo de hacer la obra, comienzan a ocurrir cosas bastante insólitas o un redescubrimiento. Hay una resignificación. ¿Cuáles son esas cosas nuevas que ustedes encuentran poniéndose en la piel de estos personajes? Bueno, hay mucho porque el mundo cambió mucho. Es una obra creada en el mundo analógico, lejos de la tecnología. La tecnología es absolutamente artesanal, su estructura, su construcción. La gente encuentra esa diferencia. Y al mismo tiempo, escenográficamente, también tiene condimentos que no se usan ya tanto en el teatro. Y creo que eso es parte de la sorpresa del espectador. Además de una energía enorme, porque es teatro absolutamente físico, se bate un récord arriba del escenario a la vista del público en vivo. Y por momentos los espectadores no saben si los personajes van a lograr lo que buscan o si los actores van a ser capaces de lograr lo que se han propuesto. Ahora, es apasionante esto que ocurre con el teatro, que además de ser vocación, el actor cuando está trabajando en el escenario, además de convocar al público, no solamente convoca, sino que también invoca. Entonces, algunos dicen que muchas veces el actor comienza a vivir en carne propia ciertas situaciones que repercuten en los personajes. ¿Alguna vez les ha pasado algo así haciendo esta obra a ustedes individualmente como actores fuera del escenario? ¿Se les ha apropiado algo a esos personajes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, no voy a hablar de mi vida, pero yo podría encontrar analogías entre Gustavo y Lópezito muy claras. Que a medida que fuimos haciendo las funciones y ahora fueron avanzando, digo, pero ¿esto que le pasa a López? Y a mí me pasó más o menos parecido, salvando la distancia, salvando ciertas condiciones y ciertas circunstancias. Y eso también me da la pauta cuando veo que la gente empatiza con los personajes y veo que empatiza con los deseos de ellos. Y yo digo, claro, sí, porque todos tenemos algo de López o algo de pajarito. A todos nos ha pasado la necesidad de pelear por un sueño, la necesidad de acompañar un sueño, la necesidad de realizarnos, más allá de las circunstancias condicionantes en las que vivimos. Sí, siempre pasa que cuando uno tiene una dificultad, o al menos cuando se propone hacer algo y se encuentra con las dificultades, cree que son propias, que son personales, o que son de su entorno, o que son de su barrio, o de su ciudad, o de su país. Nosotros hemos llevado la obra a otros países, se ha hecho la película, hemos viajado a distintos festivales del mundo. Y yo he comprobado que en todas partes del mundo, aún en los países más avanzados, siempre hay gente que intenta cumplir un sueño y no puede, y tiene dificultades. Que intenta lograr algo personal y se encuentra con obstáculos que no se lo permiten. En ese sentido la obra es muy esperanzadora y es muy alentadora, ¿no? El público sale del teatro con el ímpetu necesario como para afrontar su propia vida y decir, lo tengo que hacer ahora, si estos dos pudieron, yo también tengo que poder. Ahora, además de la demanda emocional que requiere en sí el teatro, también hay una gran demanda física, una gran exigencia física. ¿Cómo se preparan antes de salir a escena? Más allá de los rituales y todo eso, ¿se ejercitan de alguna forma? ¿Tienen algo y tratando de calentar la voz, de calentar el cuerpo, de no salir en frío, de elongar, de hacer todo aquel trabajo, aunque sea mínimo, para no entrar en frío? Porque si entras en frío, después lo pagás muy caro. Está contando mucho menos de lo que yo le veo hacer. Tiene sus rituales. Hace mucho más que eso, sí. Tiene un ritual de ungüentos, que no sé de dónde lo saca, de coderas, de rodilleras, de masajes. Tiene varias cosas. A mí me pasa lo mismo, es un espectáculo muy exigente, que imagínate, estrenado hace 27 años, cuando lográbamos cumplir con el derrotero de los personajes, de esta gesta heroica, de esa noche increíble, donde logran batir el récord y ser únicos en el mundo. Han pasado, tenemos 30 años más encima. No es lo mismo batir un récord o tener un sueño a los 30, que con el doble de edad. En ese sentido, la obra cobra también una importancia muy grande, porque es mucho más abarcativa. No deja fuera a nadie. A veces vienen espectadores mayores que nosotros, diciendo, me convencieron, no me voy a dar por vencido, voy a ir detrás de lo que yo quiero. Y yo creo que eso es lo más lindo que logra el espectáculo, incentivar. Ahí vamos, que es tan necesario, sobre todo en estos tiempos, donde muchos están bajando los brazos, con una realidad tan poco alentadora, es necesario un mensaje como ese. Totalmente. Ahora, ustedes tienen una muy prolífica y admirable trayectoria también, no solamente en el teatro, en la actuación, sino también en los medios, podríamos decir, en la televisión, en el cine, en las series. Esto es algo completamente diferente, si bien hay puntos de contacto. ¿Qué es lo que les da el teatro, particularmente, que no se lo ha dado otra experiencia en el lenguaje audiovisual, tal vez? Bueno, el teatro es una ceremonia irreemplazable. Un programa de televisión, una película, tiene los tres mejores segundos de esa actuación, que incluye muchas cosas, y está la edición, y hay una manipulación que en el teatro es casi imposible. O sea, vos podés, no sé, hacer una linda puesta de luces, pero si no pasa lo que tiene que pasar, y de la manera en que tiene que pasar para movilizar tus emociones y movilizar al público, no sirve. Esa ceremonia se pierde. Por eso, aunque parezca exagerado, yo digo que es una ceremonia sagrada, porque todos nos consagramos al público a dejarse imprimir por lo que nosotros hacemos. Y nosotros a tratar de estar lo más abiertos posible para poder transmitir esto que queremos contar. Claro, así es. Sí, de acuerdo. Ahora, vos, Mauricio, venís de hacer un mega éxito también con El Equilibrista, donde estabas en soledad absoluta en el escenario, en esa metamorfosis, con tantos personajes. ¿Cómo te encuentra ahora el compartir escena, el salir un poco de vos mismo y compartir junto a otro actor? Me encanta, es fundamental. Y adhiero a lo que decía Gustavo, que uno quiere que esa ceremonia sea perfecta, sea completa. Uno quiere trasladarle al espectador el espectáculo tal cual fue ensayado. Y cuando hay peligro de que eso ocurra, es muy frustrante para uno. Entonces uno pone todo de sí mismo, cada función, para que eso no ocurra, para poder salir con la misma satisfacción que sale el público. En ese sentido, uno intenta hacer un teatro que sea verdad, que sea verdadero. Nosotros nos jugamos la vida en serio cada noche, no solo porque queremos lograr eso para sentir esa satisfacción enorme, sino también porque también nos jugamos la vida mutuamente. Nos cuidamos mutuamente, nos cuidamos mutuamente. El espectáculo tiene algunas cosas de riesgo, donde sabemos que dependemos de la fuerza, de la voluntad, de la energía del otro. Y eso le pone un condimento que el espectador también advierte. Ahora, ¿y cómo finalizan después de este espectáculo? Porque como digo, la exigencia es muchísima. ¿En qué estado terminan? Desde que lo hacemos no tomamos más taxi, tomamos ambulancias. Y oxígeno. Nos deja más rápida. Sí, 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 totalmente. Bueno, uno termina cansado pero contento, ¿viste? Es hacer teatro y es hermoso y hacer esta obra más y hacerla con Mauricio. Estoy hablando de un modo personal y hacerla con Mauricio más todavía. Entonces, uno termina, sí, cansado, pero termina contento y está esperando la próxima función. Entonces, no es un trabajo en el sentido de que es algo que hay que carregar y llevar. Es todo lo contrario. Es un desgaste. Nosotros hacemos una promoción, como yo hice con el Equilibrista también, que decimos que es teatro con garantía, porque si de verdad no te llega a gustar, te esperamos en el hall y te devolvemos el dinero de las entradas. Y en ese esperar recibimos al público que se queda y escuchamos cosas tan hermosas, comentarios tan alentadores en cuanto a lo humano, en cuanto al derrotero de la vida de cada uno de nosotros, que a veces terminar cansado pero recibir toda esa información, intercambiar todos esos comentarios con el público, te levanta muchísimo y te da más ganas de volver a hacerlo, porque se termina cumpliendo con algo que va más allá del teatro, que es una especie de misión personal, de entrega para que el mundo sea un poco mejor para todos. Vamos, nada menos. Y eso habla mucho de tener un ego bien colocado, porque esto no es habitual verlo en todos los artistas, independientemente al rubro que se dedique en teatro, música, cine. No es muy habitual que salgan y que dialoguen con su público y que se encuentren. Generalmente salgo por alguna puerta trasera, me meto en un taxi y que nadie me vea ni me toque. Sí, terminar de completar la misión del teatro. Para mí hacer teatro es una forma de vivir. Y terminar de saber qué le pasó al espectador con lo que acaba de ver, con lo que durante tanto tiempo ensayamos, trabajamos, pulimos, cambiamos, mejoramos, termina de cerrar esa experiencia verdadera. Respeto a los que no lo hacen, porque es una elección. Nosotros lo hacemos y nos gusta hacerlo y por eso lo seguimos haciendo en la Argentina y en los países a los que vamos. Y siempre nos miramos y decimos, qué bueno que podemos escuchar a la gente, que podemos hablar. El otro día lo conté, un señor cuando terminó la función dijo, les quiero dar un abrazo, pero del lado izquierdo quiero que mi corazón sienta al corazón de ustedes. Hay cosas que son impagables, que te llevan a seguir haciéndolo. En esta ceremonia sagrada que ustedes mencionan, que mencionabas, que definías vos, Gustavo, muchas veces hay como ciertas distopías apocalípticas que se mencionan en cuanto a esta llegada de streaming y de la cultura de streaming, como que eso tiende y tenderá en un futuro a desplazar lo que es el teatro y lo vivencial, lo presencial. Bueno, yo creo que el teatro tiene la historia de la humanidad. El teatro es muy difícil que muera. Puede ser que todo esto que nombrás barra, oculte, dificulte cierta visión o no eduque a cierto público para ver teatro. Pero el teatro, como hecho en sí, no creo que muera, porque siempre que alguien se ponga, se envuelva en un trapo y se suba arriba de un tablado a hacer algo, va a haber alguien que lo quiera ver y va a haber alguien que lo va a necesitar ver, que va a necesitar que ahí, en vivo y en directo, estén pasando cosas que lo representan. Bueno, hablando particularmente de lo que trata esta obra también, de esas metas, de esos sueños por cumplir y de no rendirse, ustedes individualmente como actores, con una dilatada y extensa trayectoria, ¿cuáles son particularmente sus metas por cumplir? ¿Qué les queda por realizar? Siempre te sorprende lo que te queda. Muchas veces me han preguntado qué vas a hacer después de tal éxito, qué vas a hacer después de tal obra y uno nunca sabe qué va a volver a hacer, pero en cuanto te pones a trabajar te das cuenta que hay un mundo por descubrir y casi siempre aparece cuál es ese camino y cuando lo empezás a desarrollar te das cuenta que empezás de nuevo como un principiante y lográs un nuevo objetivo que nadie se esperaba, ni uno mismo, y eso es lo más lindo que tiene esta profesión. Seguramente si fuéramos detrás de algo que ya sabemos, volveríamos a repetirnos. Sí, la obra es Oliver, cuando le dieron el Oscar honorífico, que ya era un hombre mayor, saludó a los actores y miró arriba, donde van los estudiantes de teatro a ver la ceremonia, y dijo, bueno, compañeros actores, actrices, directores y estudiantes de teatro como yo. Y ya era un hombre consagrado. Y en tu caso, Gustavo, esas metas... Y esas metas tienen que ver con... Estas metas van cambiando porque a medida que uno va descubriendo... Uno no es la misma persona que fue hace cinco años atrás ni diez años atrás y lo que antes te parecía por ahí importante o novedoso, con el devenir del tiempo empieza a cambiar y uno empieza a tener otras necesidades y empieza a darse cuenta que hay otras prioridades, no las que creía que tenía. Y como dice Mauricio, cuando empezás ese camino no sabés qué es lo que va a venir, pero lo que va a venir tiene que ver con lo que vos seguramente necesitas y querés. Entonces, ahí vamos, que espero también sea lo que quiera el público de Rosario ver este espectáculo en vivo, esta aventura teatral, a la cual lo llevarán el 6 y 7 de abril. Así es. ¿En dónde? En la comedia. En la comedia a las 20 horas. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí estaremos disfrutando de este buen teatro, de esta ceremonia sagrada. Muchas gracias a los dos por haber venido. No, a vos. Gracias a vos. Un placer. Verdadero lujo, muchísimas gracias. A Karina Culazo, a Lonchi Producciones. Gracias, ahí estaremos 6 y 7 de abril viendo El Amateur en la comedia a las 20 horas. Vamos a una brevísima, brevísima pausa y volvemos en breve con mucho más.